Con 23, la dinámica informativa nos lleva ahora hasta el Alto Paraná, un aparatoso operativo. ¿Qué investigan? El robo de unos autovehículos en zona de Caguazú que tiene una derivación en Ciudad del Este. Joel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos a nuestros televidentes. Sendos allanamientos en el este del país en busca de integrantes de una banda que ingresó a un local ubicado en la zona de Cazapa. Se apoderaron de seis vehículos en agosto pasado. En prosecución ya hubo también detenidos. El principal cabecilla fue detenido hace días atrás, el pasado 1 de noviembre, justamente, por la Policía Nacional en el kilómetro 30. Se allanó su vivienda, hallaron algunos elementos. Hoy nuevamente allanaron un depósito en el barrio Don Bosco y una vivienda, logrando la detención de alias Chapi, de 41 años. Estamos hablando de Freddy Marecos, un hombre que aparentemente tendría vinculación en este hecho. Y un joven de 19 años, identificado como Gabriel Ruiz, él mismo también fue detenido en este allanamiento. En el sitio, por lo menos, no ubicaron elementos u objetos, pero sí estas dos personas, aparentemente, ya fueron reconocidos también a través de las imágenes del circuito cerrado. El fiscal de la causa conversó con nuestro médico. Nos constituimos en dos domicilios, especialmente aquí en este taller depósito, donde tenemos la certeza que de aquí salieron las personas involucradas en el hecho punible, en el furgón que ya fue incautado, que se encuentra en posición del juzgado y en la causa. Y también las personas que fueron reclutadas y tal vez así que una de ellas es el otro domicilio donde pudimos encontrarle y conseguimos su detención. Y hay una evidencia muy importante, por ejemplo, el mismo atuendo que utilizó el día del hecho punible y que nos da la plena certeza de que sería uno de los coautores del hecho. El dueño del taller dice que trajeron los furgones, al día siguiente llevaron. ¿Qué información tienen ustedes? Tenemos nosotros la información, o prácticamente ya la certeza, que los vehículos esa madrugada llegaron aquí a este lugar. Y también por información proporcionada por la propia persona que procedimos a su detención esta mañana, que es, repito, uno de los que serían coautores del hecho. ¿Y qué destino tuvieron esos vehículos, doctor? ¿Qué se sabe? Y estamos justamente a partir de esto, a partir de todas estas evidencias que estamos incautando de las personas que están siendo detenidas, empezaremos a trazar el circuito de donde podrían haber ido esos vehículos. Esperemos prontamente tener ya resultados positivos en cuanto al hallazgo de esos vehículos, los catalizadores, las llaves y todos los demás elementos que estamos buscando. ¿Creen que se desarmó y se vendió por piezas acá? Y creemos de que de aquí salieron para ese fin en otros lugares. No tenemos la plena certeza de que aquí se haya hecho esto, aunque la infraestructura como ustedes ven de este lugar es apropiado para eso, pero creemos que esa noche se trajo aquí y después se habrá llevado a diferentes destinos. Presumo yo de que en un solo lugar no se habrá hecho todos los desarmes, sino en diferentes partes, porque este es un grupo muy grande, una organización muy grande que se dedica a eso y no se arriesgarán a tener tantos vehículos en un solo lugar. Bueno, esta situación, este allanamiento que de una u otra forma ya totalizan tres personas las aprendidas, pero según los datos del Ministerio Público serían seis personas involucradas en este hecho de hurto ocurrido en la zona de Cazapá en el mes de agosto. Bueno, bueno, como siempre, completo los detalles en vivo y en directo desde el Alto Paraná, nuestro compañero Joel, este operativo que se sustanció en el transcurso de esta mañana. Adelante, Violeta. De Ciudad del Este nos vamos a Encarnación, porque allí fue detenido un hombre que tenía varias denuncias en su contra por hechos de robo, básicamente. Tenemos imágenes de circuito cerrado. ¿Qué es lo que hacía este sujeto? Tortolero, bastante conocido en dicha ciudad, aprovechaba, por supuesto, la ausencia, el descuido de los propietarios de estos vehículos para romper el vidrio y alzarse con varias pertenencias. Este no fue el único hecho por el cual se lo detiene, sino que ya había una seguidilla de denuncias en su contra. Afortunadamente fue sacado de circulación. Con relación a un supuesto tortolero que causó ya enormes perjuicios en Encarnación, el mismo fue detenido finalmente por agentes de la Policía Nacional. Se trata de un sujeto con aparentes trastornos mentales que ya fue detenido en varias ocasiones, fue liberado y volvió a hacer de las suyas. La prevención de esta persona, en el momento de consultarle sobre sus datos personales, él desconocía básicamente sus datos personales o no quiso mencionarlos. Después, en horas de la mañana, se le llevó en el departamento de sección de criminalística para someterle al sistema FIS que identifica a las personas por las huellas dactilares. Estamos esperando la respuesta.